Si cabrón, ese es malo baby, en verdad, porque desmotiva, loco, tiene que verlo como estaba antes, hay que dar tiro cabrón con Connie, en verdad, esta cabrón, en verdad, no, yo digo el mapa está bueno y todo eso, pero, de que vale la mierda de este mapa, y seguís dando tiro, 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 y te matan de un tiro a ti bien fácil, y yo, si tú para matar a uno necesitas darle 500 tiros, la real baby, 500 son pocos cabrón, Hey Tachi, ¿ya te pude ir Tony? ¿Y tú está mento mañana? ¿Qué pasa con Tachi? ¿Qué pasa con Tachi? No es que lo votó cabrón, nos votó nosotros, jugador expulsado, jugador, 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 jugador. A ver, ¿está aquí? ¡Date! ¡Date! Por dentro. cabrón, pero si ya le entró el disco al mío, cabrón, cómo no entra ay, Dios mío cabrón, estoy yo perdido, perdidito cabrón cabrón, porque mamá, pues si cabrón, pues si es lo más fácil tú entras y ya, tú ves la persona y ya porque cabrón, eso no es tan difícil ay, mi madre cabrón cabrón, ah, tú no me has de borrango aquí, cabrón ah, que tú no me has dado borrango aquí aquí en tu disco, el cabrón no me has dado borrango ay, cabrón, perdón tu no me has dado borrango gracias ahora sí procedimos a gritar gracias, gracias me votó también lo mismo me imaginé, cabrón, me imaginé va a pintar lo mismo me hacen ese lo mismo literal, literal chuchi, literal bueno, a ver eh itachi, ya que tú estás en live, mira mira, mi amor, mira aquí te van a salir los nombres de las amistades que tú tienes fine se supone que te salga esto que tú entraste, mi amor esta Jonas TV va a entrar a donde dice pa' el joder es ahí y va a entrar el chat con nosotros porque ya que tú estás aquí mira cabrón tú me sales offline o tú estás offline cabrón mira, mira, mira y te salga y te salga y te salga ay, yo estoy serio cabrón ¿por qué te ríes cabrón? tú eres malo no, yo eres un malo cabrón, malo eres tú cabrón malo no yo les voy a explicar dónde es este carajo pusieron tirón en serio ahora en Pugí cabrón voy a salir ¿dónde va? un saldicio de una persona que murió ¿qué era ahí conmigo? Marisely Marisely la que fue de nosotros para la piscina amiga de mami sí, la que era la muchacha gordita y el muchacho gordito ¿te acuerdas? ajá que fuimos allá ¿ella murió? ella murió ¿cuándo? ella murió la semana pasada cabrón de que murió de cáncer y tu abuela está en el hospital ¿abuela está en el hospital otra vez? llame a tú mi mami ¿dónde está? en el hospital en el hospital maraca Itachi cabrón es lo mismo que tú haces en el teléfono ay mi madre es lo mismo que tú haces en el teléfono es lo mismo que tú haces en el teléfono entra al nombre y dice jona vas a entrar donde dices vas a joder y ahí tú puedes hablar con nosotros cabrón no es nada difícil lo mismo que está en la PC es lo mismo que vas a estar bregando en el teléfono mire mi amor aquí está mira mira el teléfono es básicamente lo mismo vas a entrar al servidor de Jonas TV y ya mi amor el servidor mira para allá como si estoy guardando roleplay cabrón bien cabrón ay mi madre cabrón Itachi tú estás aquí cabrón a él lo votó aquí que es de nosotros yo lo veo ahí pero ahora lo votó no yo lo veo ahí yo lo voy a expulsar porque si no está aquí no te va no te va a decir como me gusta voy a invitarme al grupo ya lo saqué es por ahí que entre cabrón mira tienes que jugar Tom Clancy Rainbow Six Rainbow Six con Casey Division 1 con los megui chuguchi si ese chuguchi me lo dijo para comprarlo está bien duro ese juego para poder decir la real yo quiero jugarlo ahora mismo cabrón pero es que no hay muy parro chuguchi escucha que él está metido en hardplay escucha escucha chuguchi lo sabe está boquiada con rol vamos a ver cuánto me dura siga siga una motivación yo te iba a decir ayer para meter más rol y es para allá para dejar que yo revévera hecho no me contestaste la noche porque se acabó el rol mío caro y quería aquí ya un rato hasta el vacío a mi rato eso así cabrón estoy poniéndome más churela ya me meto al servidor uno para uno y empiezo a practicar yo me meto Gracias.